Al final tuvo un accidente donde participaron tres motociclistas en la colonia Miravalle de Guadalajara. Según testigos, los jóvenes circulaban a exceso de velocidad cuando uno de ellos frenó en seco y el otro motociclista terminó impactado contra su compañero, por lo que salió disparado por varios metros. El saldo fue de un motociclista muerto y otros dos lesionados de gravedad.